Hace un par de días contemplamos en el Evangelio cómo Jesús les enseñaba a rezar a los apóstoles, a los discípulos y les enseñaba la oración del Padre Nuestro, es decir, a llamar a Dios Padre y Padre común de todos. Somos todos hijos de Dios, miembros de la misma familia. Ayer, que era la Virgen del Pilar, le pedíamos a María Verdad que cada uno de nosotros nos sintiéramos verdaderamente unidos a esta familia y que ella fuera la madre común que nos une a todos bajo su regazo. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice que un reino dividido contra sí se destruye. Que una familia en la que nos criticamos, nos hablamos mal unos a otros o nos juzgamos continuamente, incluso, fíjate, algunos condenándonos, no puede mantenerse en pie, no puede mantenerse arriba. Destrozamos la verdad, destrozamos la belleza de esta familia. Cuando la familia reza unida, se mantiene unida. Cuando la familia es capaz de invocar al Padre común con confianza, se mantiene unida. Cuando la familia es capaz de perdonar, de comprender, de disculpar, de ponerse en el lugar del prójimo, se mantiene unida. Cuando la familia es capaz de enseñarse unos a otros en crecer, se mantiene unida. La Iglesia es nuestra familia. Ahora están en el sínodo, en el sínodo que el Papa ha convocado, ¿verdad? Mantengámonos unidos y pensemos que de esto tienen que salir cosas bonitas y buenas que nos ayuden a todos a ser mejores. Pirámosle al Señor que ilumine al Papa, que ilumine a los obispos, a los laicos, a las religiosas y religiosos que están allí, que les ilumine para que sepan hacer las cosas bien. Queremos ser una familia, una familia unida, una familia en la que cada uno de nosotros contribuyamos con los talentos que Dios nos ha dado, pero cada uno de nosotros nos sintamos necesitados de la ayuda, de la oración, del acompañamiento, de la fortaleza de los demás. En esta familia hay unos hombres, unas mujeres que se fueron lejos, son los misioneros. Ellos necesitan que tú y yo les apoyemos con nuestra oración y nuestro sacrificio. Ellos también quieren sentirse familia, familia tuya, familia mía, familia de los hijos de Dios. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.